Hola que tal estamos aquí en Deus la cueva del arcano y vamos a iniciar con otro vídeo de Luis Miguel Quiero públicamente externarles todo mi sentir acerca de los comentarios que están pues circulando acerca de los vídeos de Luis Miguel Solamente hay dos tipos de gente, las que tenemos un poquito de materia gris en la cabeza y podemos vislumbrar cambios pequeños o grandes en dos tipos de personalidades y las fanáticas, las que no tienen mucho coco y es por ello que continúo con el tema de Luis Miguel ¿Y por qué continúo? Fácil, porque hay otras personas igual a mí, personas que con cosas sencillas o grandes están dando que decir en el tema dobles Luis Miguel Este vídeo está dedicado a dos suscriptores y ahora amigos que son anónimos, realmente bueno de uno conozco su nombre del otro no conozco su nombre Tiene un seudónimo El primero me pidió por razones muy personales no comentar nada al respecto sobre su identidad Y bueno déjenme comentarles que esta persona es una persona muy formal, tiene un trabajo de lujo Lo único que les puedo comentar es que es alguien que está cerca de los medios Y alguien que ha trabajado en Warner Music O que por lo menos ha estado cerca de las disqueras, la wea, la Warner que llevaron a Luis Miguel por muchos años Y bueno este amigo llegó con un mensaje directamente a mi Facebook donde él me decía ¿Sabes qué? Yo te creo, o sea yo he estado cerca, demasiado cerca y bueno sé que realmente tu teoría es realidad Hay un doble de Luis Miguel quizás más y te quiero ayudar un poco Le dije pues adelante vamos a obtener más evidencia Y entonces me mandó unas fotos, miren La primera foto que me manda es de una música norteamericana Se llama Sheila E y es ex baterista de Prince Que fue un icono en los ochentas Bueno pues por aquellas épocas Luis Miguel asistió a un evento de gala Si leemos la foto data de 1986 de los ya famosos de American Music A parte de estar dedicada a Sheila Tiene atrás tipo coleccionista una reseña Esta reseña dice enero 27 de 1986 Imagínense Es una foto la verdad No de cajón No es una foto de la internet Es una foto real enviada por este amigo incógnito Es de su propiedad Y bueno pues se ve una firma Y si ustedes la comparan con otras firmas de Luis Miguel Posteriores a ese año obviamente Se van a dar cuenta que efectivamente las firmas son diferentes Es algo que me decía también otra suscriptora Oye hay que analizar las firmas grafología pura Y realmente hay una variación importante en las firmas de Luis Miguel Quizás algunas no son de la misma persona Pero lo más importante y que rescato de este tema Es que empecé a investigar a mi amigo Digo bueno voy a checarlo Y efectivamente a la entrada a su Facebook Puedes vislumbrar a una persona Que se lleva con el jet set De los músicos a nivel nacional Y tirándole un poquito a la internacional Vi varias fotos con muchos personajes Entre 80, 90, 2000 Donde él aparece posando con ellos Seguramente está él en eventos En disqueras Donde coincide obviamente con muchas estrellas Y sobre todo con Luis Miguel Él sabe que el Luis Miguel de hoy No es el Luis Miguel de ayer Lo tiene clarísimo Y algo que si me dejó perplejo Es este comentario Que cuando Luis Miguel llegaba A la Warner Music Group El líder de esa empresa Solicitaba que nadie mirara a Luis Miguel de frente Tenían que agachar la mirada Imagínate ese tipo de situaciones Realmente es algo raro Por un lado pudiéramos decir Como lo expresa mi amigo Quizás en ese momento tan crucial del cambio No querían que se dieran cuenta Que era otra persona Sin embargo tú y yo sabemos Que estos niños fueron apareciendo Casi simultáneamente Uno se plantaba al otro Y viceversa Fácil eran unos tres niños Fácil Y esto le dejaba buenos dividendos Al famosísimo Luisito Rey Porque en vez de aparecer en una ciudad Un Luis Miguel aparecía en dos o en tres ciudades Casi simultáneamente La verdad esta historia Pues es sorprendente Increíble Pero sobre todo Da sustento A mi teoría Y bueno Dejando un poquito el tema Pues de los contactos Porque este cuate De veras que tiene contactos En todo el ambiente artístico Se puede observar en su perfil claramente Obviamente no se los paso Porque él desea mantenerse Pues en anonimato Pero tenemos también la versión De otro tipo de personas Personas que estamos en el mundo Un poquito más terrenal Y que bueno También tenemos bastante materia gris Y empezamos a cuestionar lo establecido Y me refiero a una cuenta de Instagram Se las voy a pasar De hecho les dejo el link Este chavo está haciendo algo sorprendente Claramente sin palabras Está dando a conocer Que Luis Miguel tiene dobles La cuenta se llama Simplemente Luis Miguel no es uno Fíjense Que quiere decir Son varios Y simplemente está dando Una foto de un lado izquierdo Y una foto del lado derecho De dos Luis Miguel Supuestamente el mismo Pero obviamente en las fotos Se puede ver Que no lo son Son dos personas diferentes Y podrán venir muchos fotógrafos Muchas personas que me han dicho Es que mi papá es fotógrafo Pues sí Pero tú no lo eres Y hay gente que dice Sí yo soy fotógrafo Pues sí Puede ser fotógrafo Puede ser Maquillista Puede ser Lo que tú quieras Es más Hasta médicos me han dicho ¿Sabes qué? Es que la nariz Y las dichosas orejas Siguen creciendo A través del tiempo Sí Siguen creciendo Pero van a crecer En base A su forma Que ya tienen No van a cambiar de forma Simplemente se van a hacer Más grandes Una nariz Que era chata Se va a hacer Más chata Y más grande No se va a hacer Perfilada Una nariz De perico O como le dicen Algunos Nariz aguileña Una nariz aguileña Se va a hacer Más gorda Pero no va a dejar De ser aguileña No se va a hacer Perfecta Rectas Tipo griega Claro que no Y bueno Les presento Las fotos De Luis Miguel No es uno Observen la primera Veo A dos Luis Miguel Muy contemporáneos Muy cercanos A las fechas Ni para que dijeras Es que estás comparando A un Luis Miguel joven Con un Luis Miguel anciano No Son Luis Migueles Muy contemporáneos Y puedes ver claramente A uno de nariz perfecta Recta Con uno de nariz Aguileña Ligeramente aguileña Pero diferente A la anterior Inclusive La caída de los ojos Diferente Pero ahí no está Lo más sorprendente Vamos a ver La siguiente imagen Luis Miguel es uno Compara ahora A Luis Miguel De nariz aguileña Con otro Luis Miguel Y ustedes pueden ver A un Luis Miguel diferente Chequense solamente Las orejas Mientras uno tiene Una oreja Redondeada Que va cayendo A delgada El otro Tiene una oreja Completamente Ovalada Si Si observan Si les cae el 20 Son Chavos Que no tienen Una diferencia De edad De más de 10 años Por lo menos Así exagerando 6 años De diferencia Entre una foto Y otra Y obviamente Si a este le hubiera Crecido la nariz Le va a crecer En base A su forma Amplia Y delgada Hacia abajo O viceversa Totalmente ovalada Más grande Pero ovalada Y no miren Ahí están Ahora vemos otra Estos Luis Miguel Son un poquito Ya más maduros Sin embargo El de la derecha El que se está riendo Es prácticamente De oreja ovalada Chequenlo Ya vieron al tipo Misma sonrisa Más extrovertido Quizás Y miren A pesar de que tienen Una sonrisa Muy 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 similar Estos yo creo que Son los que más se parecen Tienen narices Totalmente diferentes Su caída De pelo Pues uno Porque está copetudo Y el otro no Pero Se pueden observar Grandes diferencias Si Mientras uno Tiene caída de ceja El otro La tiene recta Los dientes Aunque son muy Parecidos Pues la verdad Yo creo que son Los chicos más parecidos Pero sigue habiendo Diferencias Vamos a observar La siguiente foto Sin duda Son dos jóvenes Contemporáneos Diferentes El primero Es un chico Es un chico Con una nariz Un poquito más Pequeña que la otra Más chatita Si como que desviadita Pero chequense La caída de los ojos Chequense los ojos Porque el de la izquierda Es el verdadero Es el de la derecha Es uno de los que ya Suplantaba Luis Miguel Chequense Como tiene unos ojos Totalmente Redondos Más grandes Y si ustedes Lo comparan Con el Luis Miguel Que se tomó la foto Con Sheila Y en 1986 Podría ser el de un lado izquierdo Paso aquí Miren Chequense Como los ojos Son diferentes Podría pasar por él Y bueno Con estas pruebas Seguimos alimentando El tema Luis Miguel Está vivo Está muerto Le pasó lo mismo Que a Marcela No lo sabemos Lo que si sabemos Es que fue suplantado O sea No es la misma persona Y mientras siga habiendo Seres humanos Con suficiente materia Gris Vamos a seguir obteniendo Evidencias como estas Donde puedes observar A dos tipos Totalmente diferentes Que no tiene nada que ver Como te tomaron la foto La luz La iluminación El perfil Son perfiles muy similares Y no debiera Haber gran diferencia Por muy fotógrafo Por muy dibujante Métele un poquito de coco Y vas a ver Que Luis Miguel No es uno Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!